¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal Mirad dónde estamos, estamos en el Urban Planet de Leron City de las Rozas Y vamos a echar un Game of Leaf o Horse o como lo queráis llamar Con toda esta gente, que os dejaré en los Instagrams en la descripción Y con ese chaval también, aquí todos y a ver quién gana y a ver quién le da más caña A ver quién intenta cosas guapas, vamos a empezar en breves Mientras vamos a estar calentando, aunque ya hemos estado un buen rato A ver quién es el ganador Repetir combo o truco, vale Al final vamos a hacer el juego del flip y vamos a repetir lo que haga el otro Ya sea combo o truco Así que vamos a empezar ¡Muerte! Pasemos al siguiente Advertise, I'll stand outside wearing a pizza guy disguise Delivery than travel time, something like Futurama frog Heart and skeletal erection, a terminator perfection Vocal infection, can't amount to true serum injections The Tony master reflection, task of repetition Set me reset the net for more data like you refreshed it My rap conduction electric, psss, hair on your neck Defibrillator direction and voltage into your chest Syllabus septic sections, tutorial tory message This rookie might be the tightest invention since women leggings My weapon waits not a second, like artificial intelligence Transmit and written via my telekinetics What about the phones who don't be giving celibate Just play my casserole, you can suck my pistachio So what you got, I got now, making you circle your block Never get up and no catch it, never turn up and now It's a big block, never stop, never give up and pop Boom, boom, shock and lock, here be on fire, call the cops theory! Go through the top! Go through the phone! ¡Vamos! 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 ¡Falló! ¡Siguiente! Gente, no da tiempo al acabar el flip, así que vamos a hacer un poco el tonto que nos quedan 10 minutos. Tengo un reto para así, ¿eh? El mejor core descalzos. ¿Descalzos dónde? ¿Ahí? ¿Van a hacer core? ¿Ahí? ¿Pero descalzos no, no? O sea, fuera de la colchoneta. Sí, ahí. Si vas a morir, tonto. ¡Venga, fuerte! ¡Venga, dale! ¡Vale! Ten cuidado, Martín. Martín, dale fuerte. ¡Adiós! ¡Vaya molata! ¿Sabes que lo haces igual de alto en la cámara? ¡Aquí casi, Martín! ¡Verdad! Martín, se ha flipado. ¡Vamos! ¡A ver, tú estás flipado! ¡Acábalo! ¡Muy bien! Quiero probar esto. Vale, vale. ¿No? Ah, vale. Segurito. ¡Adiós! 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 Chicos, pues... Siento deciros que no voy a ver el vídeo. ¿Tú es para que lo grabas? ¡Adiós! Yo cuando era joven era así. ¡No! 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 ¿Estas de lo que pasó? ¿Qué pasa con la baxe? ¿Por ahí? Voy a avanzar para allá, cuidado Que me descontro lo mazo Ok 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 Oh, shit Miren, se ha sido el mejor combo de todo el día Y no ha necesitado camas elásticas La verdad es que hemos echado el peor cosa que he visto en mi vida Bueno muchachos Adew Y el mejor vlog de la historia Bueno gente, pues nos han echado Y al final hemos grabado muy poquito Así que esto es todo lo que hemos hecho hoy Hemos estado una hora, no ha llegado Y ya está Y no vamos a hacer más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!